¿Tienes estreñimiento? Pues de aquí yo te voy a dar algunas recomendaciones para mejorar el estreñimiento. Número 1. Toma bastante agua. De 2 litros a 2.5 litros de agua todos los días. Punto número 2. Trata de caminar, de nadar o hacer alguna actividad física. Al menos 3, 4 veces por semana y por lo menos 30 minutos de una actividad física. 3. Consumir alimentos ricos en fibra, como ciruela, uvas pasas, durazno o también llamado melocotón, entre otras. Pero recuerda comerlo con la cáscara, ya que ahí se encuentra la mayor concentración de fibra. Número 4. Si sientes ganas de ir al baño, ve y no te contengas. Número 4. Si sientes ganas de ir al baño, ve y no te contengas.